La directora nacional del Sename, Marcela Labraña, junto a autoridades regionales y locales inauguraron la OPD en el Quisco. Tras varios años en el seguimiento e insistencia, la comuna cuenta con este importante aporte en materia de apoyo a los derechos de los niños. Así lo indicó la directora nacional. Lo que nosotros hoy día buscamos como servicio, que es lo que ha marcado esta gestión, es tener una oficina de protección de derechos por comuna. Tampoco podemos castigar a un niño y una niña según el interés o no el interés de una comuna. Tenemos que estar en todas las comunas. Los niños están en algo, no hay ninguna comuna que no tenga niños. Ahora es importante lo que buscamos nosotros como oficina de protección de derechos, generar una política comunal de infancia, tener un consejo consultivo de niños, niñas y adolescentes, que son finalmente la contraparte en el consejo municipal, con las autoridades territoriales, los gobernadores, los seremis, los diputados, los senadores, y buscar esta relación también y cumplir con lo que dice la convención, que es el derecho a la participación, el derecho a la protección, el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho también a pasarlo bien. Un espacio que busca proteger y velar por los derechos de los niños, así lo comentó la Serime de Justicia de la región, Paz Anastasis. Recordemos que tenemos más de 8.000 niños en situaciones de vulneración en esta quinta región, donde casos más críticos, 1.700 niños, se encuentran hoy día en residenciales, en centros de niños, niños y adolescentes, esperando por tanto que esta puerta a entrada, que es la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, pueda cooperar, promover, respetar el resguardo de los derechos de los niños, con la comunión de la comuna, de la familia y, por supuesto, del compromiso de la tarea de la presidenta, Michelle Bachelet. Por su parte, la alcaldesa de la comuna, Natalia Carrasco, se manifestó muy conforme con este trabajo que vienen realizando desde hace varios meses. Hay vulneración de derechos que son gravísimos y que no debemos dejar pasar. Y esto nos compromete a todos, como habitantes de esta provincia, como chilenos y chilenas que estamos hoy en día y que vivimos en esta sociedad, no por el futuro de los niños, sino que por el presente. Entendemos que la vulneración de cada uno de estos derechos y la protección o la no atención a tiempo puede traducir en algunas complicaciones mayores en el tiempo. Y en eso, por eso es tan importante que podamos atenderlo en el presente, que ellos son presentes y que podamos construir juntos el futuro. Cabe señalar que el Servicio de Menores busca trabajar en este tema de forma más acuciosa y relacionada con los municipios, a fin de que cada uno pueda contar con una oficina de protección de los derechos de los más pequeños de nuestro país. SATB, con el gentil auspicio de Casino del Pacífico San Antonio. Aulet Mundo Bebé, Gigantografía Digital, Mall Arauco San Antonio, Mundo Celular, Resort Ruitai, Golf, Gestión Inmobiliaria, Colegio El Roble de Santo Domingo, Condominio Santo Canelo y www.fulleventos.cl Presentó Red Noticias.